Oye compa, ¿y no va a ir al baile? ¿Al baile? Pues ¿quién va a estar? Pues la banda, banda, la banda San Miguel Oye, ¿y va a ir el negro? ¿El negro? ¡Claro que va a ir el negro! ¡A que bárbaro y negro! ¡Chacha! Llegó el fin de semana y las chavas se listarán Pues quieren ir al baile y con el negro quieren bailar Es que el negro baila un ritmo, un ritmo sensacional Mueve muy bien la cintura y todo lo demás El negro, el negro, es bueno pa' bailar Las morenas y las güeritas con el negro quieren bailar El negro, el negro, es bueno pa' bailar Cuando la cumbia termina le empiezan a gritar Cuando la canción termina le empiezan a gritar ¡A que bárbaro mi negro! Pero mira como lo mueve, se lo goza Que empieza otra cumbia y el negro se preparó Todas las chicas gritaban con el negro bailo yo Se le acercó una güerita y al negro le preguntó Si eres bueno para el baile, vamos a bailar tú y yo Y le dijo la güerita al terminarse la canción Y le dijo la güerita al terminarse la canción ¡Ay que bárbaro mi negro! Resulta que la güera le salió güerito Pues él no se imaginaba que fuera un jovencito Resulta que la güera le salió güerito Pues él no se imaginaba que fuera un jovencito Y le dijo la güerita al terminarse la canción Y le dijo la güerita al terminarse la canción Mmm que bárbaro mi negro Resulta que la güera le salió güerito Pues él no se imaginaba que fuera un jovencito Resulta que la güera le salió güerito Pues él no se imaginaba que fuera un jovencito